creed en sus profetas lunes 19 de septiembre 2022 primera de samuel 13 saúl ante la amenaza de los filisteos saúl tenía 30 años cuando comenzó a reinar y reinó sobre israel 42 años saúl escogió para sí 3.000 hombres de israel y de ellos 2.000 estaban con saúl en mikmas y en la región montañosa de betel y mil estaban con jonatán en gabaá de benjamín y despidió al resto del pueblo cada uno a su morada entonces jonatán atacó el destacamento de los filisteos que había en jeba y lo oyeron los filisteos luego saúl hizo tocar la corneta por todo el país diciendo oigan los hebreos y todo israel oyó que se decía saúl ha atacado el destacamento de los filisteos y también israel se ha hecho odioso a los filisteos entonces el pueblo fue convocado en jilgal para seguir a saúl también los filisteos se reunieron para combatir contra israel movilizando 3.000 carros 6.000 jinetes y gente tan numerosa como la arena de la orilla del mar ellos subieron y acamparon en mikmas al este de betaben cuando los hombres de israel se vieron en aprietos porque el pueblo fue puesto en apuros se escondieron en cuevas grietas peñascos fosas y cisternas y algunos de los hebreos cruzaron el jordán hacia la tierra de gad y de galahad saúl actúa torpemente y es reprobado saúl estaba aún en jilgal y todo el pueblo iba tras él temblando él esperó siete días conforme al plazo que samuel había señalado pero como samuel no venía a jilgal y el pueblo se le dispersaba saúl dijo tráiganme el holocausto y los sacrificios de paz él ofreció el holocausto y sucedió que al acabar de ofrecer el holocausto he aquí que venía samuel saúl le salió al encuentro para saludarlo y samuel le preguntó qué has hecho saúl respondió cuando vi que el pueblo se me dispersaba que tú no venías en el plazo señalado y que los filisteos estaban reuniéndose en mikmas entonces pensé los filisteos descenderán ahora a jilgal contra mí y yo he implorado el favor del señor por eso me vi forzado y ofrecí el holocausto entonces samuel dijo a saúl has actuado torpemente no guardaste el mandamiento que el señor tu dios te dio pues ahora el señor hubiera confirmado tu reino sobre israel para siempre pero ahora tu reino no será duradero el señor se ha buscado un hombre según su corazón a quien el señor ha designado como el soberano de su pueblo porque tú no has guardado lo que el señor te mandó entonces samuel se levantó y subió de jilgal a gabaá de benjamín los filisteos incursionan en israel saúl pasó revista a la gente que se hallaba con él unos 600 hombres entonces saúl su hijo jonatán y la gente que se hallaba con ellos se quedaron en gabaá de benjamín los filisteos habían acampado en mikmas y de su campamento salieron los destructores en tres escuadrones un escuadrón se dirigió por el camino de ofra hacia la tierra de su al otro escuadrón se dirigió hacia abed jorón y el tercer escuadrón se dirigió hacia la región que mira al valle de seboín hacia el desierto en toda la tierra de israel no había un solo herrero porque los filisteos habían dicho no sea que los hebreos se hagan espadas o lanzas todos los israelitas iban a los filisteos para afilar cada uno su reja de arado su asadón su hacha o su hoz el afilado costaba siete gramos de plata tanto para las rejas de arado como para los asadones los tridentes las hachas y para afinar las aguijadas sucedió pues que en el día de la batalla no había ni una espada ni una lanza en poder de ninguno de los que estaban con saúl y con jonatán excepto saúl y su hijo jonatán que si las tenían después el destacamento de los filisteos se dirigió al paso de migmas fe y obras capítulo 12 cómo apropiarse de la justicia de cristo llamados a ser mayordomos fieles dios llama a quienes ha confiado sus bienes a desempeñarse como mayordomos fieles el señor desearía que todas las cosas de interés temporal ocupasen un lugar secundario en nuestro corazón y nuestros pensamientos pero satanás quiere que los asuntos terrenales tomen el primer lugar en nuestras vidas el señor quisiera que aprobamos las cosas que son excelentes él nos muestra el conflicto en el cual tenemos que participar revela el carácter y el plan de la redención expone delante de ustedes los peligros que enfrentarán el renunciamiento que se requerirá y los insta a medir el costo asegurándoles que si se comprometen celosamente en el conflicto el poder divino se combinará con el esfuerzo humano la lucha del cristiano no es una lucha contra carne y sangre sino contra principados contra potestades contra huestes espirituales de amaldad en las regiones celestes el cristiano tiene que lidiar con fuerzas sobrenaturales pero no es dejado sólo para enfrentar el conflicto el salvador es el capitán de su salvación y con él puede el hombre ser más que vencedor el redentor del mundo no quiere que el hombre ignore los ardides de satanás la vasta confederación del mal está alineada en contra de los que podrían vencer pero cristo quiere que dirijamos la mirada hacia las cosas que no se ven a los ejércitos del cielo que acampan alrededor de los que aman a dios para librarlos los ángeles del cielo están interesados en el hombre el poder de la omnipotencia está al servicio de los que confían en dios el padre acepta la justicia de cristo en favor de sus seguidores y estos están rodeados con la luz y la santidad que satanás no puede penetrar la voz del capitán de nuestra salvación habla a sus seguidores diciendo confiad yo he vencido al mundo yo soy vuestro amparo avanzada hacia la victoria la cruz del calvario mediante cristo se dan al hombre tanto restauración como reconciliación el abismo abierto por el pecado ha sido salvado por la cruz del calvario el rescate pleno y completo ha sido pagado por jesús en virtud del cual el pecador es perdonado y es mantenida la justicia de la ley todos los que creen que cristo es el sacrificio expiatorio pueden ir y recibir el perdón de sus pecados pues mediante los méritos de cristo se ha abierto la comunicación entre dios y el hombre dios puede aceptarme como su hijo y yo no puedo tener derecho a él y puedo regocijarme en él como en mi padre amante debemos centralizar nuestras esperanzas del cielo únicamente en cristo pues él es nuestro sustituto y garante hemos transgredido la ley de dios y por las obras de la ley ninguna carne será justificada los mejores esfuerzos que pueda hacer el hombre con su propio poder son inútiles para responder ante la ley santa y justa que ha transgredido pero mediante la fe en cristo puede demandar la justicia del hijo de dios como plenamente suficiente cristo satisfizo las demandas de la ley en su naturaleza humana llevó la maldición de la ley en lugar del pecador hizo expiación por él a fin de que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna la fe genuina se apropia de la justicia de cristo y el pecador es hecho vencedor con cristo pues se lo hace participante de la naturaleza divina y así se combinan la divinidad y la humanidad y y y y y y y y